¡Adiós! El amor es el amor, 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 el amor es el amor. Si hay un amor, el amor es el amor es el amor, es porque mañana buscas la manera, de decirle que no sé, pero tú me odiarás y tu amor es el amor, pero tú siempre me amas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!